¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues, me regalan un segundito, por favor, parece que tenemos problemas técnicos, parece que la señal del sector del internet se nos está perdiendo un poquito, ¿no? Pero bueno, con todos los chicos, bueno, me presento, mi nombre es el docente Jorge Sandoval, yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, ¿no? Para empezar directamente, vamos a trabajar en dos aspectos importantes durante todo el año lectivo, ¿sí? El primero es el respeto, ¿no? Siempre va a prevalecer en todo momento, ¿ok? De mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, ¿no? La segunda situación, si nosotros queramos, para realizar alguna actividad, ¿sí? Sea la fecha establecida, sea el día requerido, directamente se revisa, ¿no? Llueve, truene, relampague, se abra la tierra, venga Jesús, se revisa, ¿no? Y adicionalmente, toda actividad, toda participación, por favor, tiene la nota correspondiente, es decir, todo es calificado y todo es evaluado, ¿no? De mi parte, chicos, pues, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, que este nuevo año lectivo sea lleno de objetivos cumplidos, sea directamente de enseñanzas aprovechadas y sobre todo de una experiencia, pues, inolvidable, ¿no? Recordarles también que es importante tener al día documentos, pensiones y sobre todo las actividades que nosotros vamos a realizar, ¿no? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y en su momento, pues, mencionarles también, ¿no? Que la institución funciona como una familia y obviamente como una familia siempre nos vamos a ayudar, ¿no? Bueno, indicaciones generales, prácticamente como ustedes saben, no sé si todos asistimos a la capacitación del día de ayer. Sí, Lizena. Buenos días, ¿no? Buenos días, ¿no? Buenos días, ¿no? Buenos días, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, para indicarles, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con las guías académicas. Anteriormente nosotros lo conocíamos como el portafolio, ¿no? En este nuevo año lectivo vamos a trabajar con guías académicas que nos van a ayudar directamente para las actividades de recuperación, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, yo hice una actividad, un cuestionario en historia y, oh, sorpresa, saqué una calificación muy baja o quiero recuperar la nota, prácticamente, pues, lo vamos a utilizar, ¿no? Se comunica conmigo y podremos utilizar nuestra guía académica, en este caso, ¿no? Para realizar la actividad correspondiente, ¿no? Otra cuestión importante, ¿sí? Muy bien, en este caso, pues, cabe mencionar de la siguiente manera, ¿no? Me regalan un segundito, por favor, ¿sí? Me confirman si está siendo grabada la clase, ¿verdad? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Entonces, indicarles, por favor, que las actividades en general de la plataforma equivalen a ocho puntos importantes y dos puntos va a ser el examen correspondiente, ¿sí? Bien. Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, por favor, ¿no? Y, pues, mencionarles también que toda actividad de recuperación tenemos que realizarla en las hojas del colegio, ¿no? Salvo aquellas personas que directamente no vivan dentro de la ciudad de Quito, ellos podrán realizarlo en otras zonas, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a empezar directamente, pues, con el tema de la primera unidad, ¿no? Muy bien, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos palpar, ¿sí? Que los temas que nosotros tenemos en la primera unidad nos habla directamente de la caída del Imperio Romano como tal, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, el Imperio Romano fue una de las culturas que prácticamente más aportaciones nos dio a la sociedad actual, ¿no? Y, más que todo, prácticamente los romanos desarrollaron conocimientos que aprendieron directamente de los griegos, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer que el Imperio Romano, en sus mejores años, prácticamente, pues, logró extenderse en la mayoría del territorio europeo, ¿no? Obviamente que tuvieron un proceso bastante acelerado, gracias a que contaban con un ejército sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? Sin embargo, debido a crisis políticas, levantamientos de los esclavos, ataque, en este caso, de los pueblos bárbaros, eventualmente tuvo, pues, su final, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de la división, ¿sí? Prácticamente del Imperio Romano estuvo a cargo Teodosio, ¿no? Que prácticamente fue un emperador romano que tuvo la visión de dividir todo el Imperio, ¿sí? En dos facciones importantes, ¿no? Y en cada facción directamente encargar a los hijos correspondientes, a Honorio y a Cadio en general, ¿no? Sin embargo, el territorio de Occidente no logró perdurar, en este caso, por el ataque de los pueblos bárbaros, y eventualmente, pues, fue destruido, ¿no? Mientras que el Imperio Romano de Oriente, sí, prácticamente logró perdurar mil años más, pero esta vez con el nombre del Imperio Bizantino, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes en donde... ...con los pueblos bárbaros en general, ¿no? Luchas, enfrentamientos dentro de su territorio, ¿ok? Bien, vamos a hablar directamente de algunas características importantes del Imperio Romano. La división. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita. Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Verónica Criollo, por favor? Buenos días, Lizen. ¿Cómo está? Muy buenos días. División del Imperio. Es que manda mensaje, Lizen, y me tapan la pantalla. Ya, muy bien. División del Imperio. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir, dividió el Imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio. Ay, los chicos envían muchos mensajes. En el año 395 después de Cristo, Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantiplona. La capital fue Constantiplona. Constantiplona. Agua. Pero agua. Honorio, el menor reino en el Imperio Romano de Occidente. Los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros podemos... En el año 395 después de Cristo, Arcadio y Honorio, que prácticamente eran los hijos de Teodosio en general, ¿no? Pero prácticamente todos los hijos de Teodosio tuvieron que añadir más territorio europeo, ¿no? Entonces, él dividió con esa finalidad. Sin embargo, no tomó en cuenta las crisis que podían existir a raíz de la división. Y además de ello, pues, no tuvo en este caso un acuerdo, por decirlo así, con los pueblos bárbaros que eventualmente, pues, terminaron atacando, ¿no? Aquí podemos ver que a Cayo prácticamente nosotros establecieron los territorios, ¿no? De Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina, Egipto, ¿no? Y la capital prácticamente fue Constantinopla, ¿no? Que prácticamente con el pasar de los años sería conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Honorio, que prácticamente estaba ubicado en los territorios de Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África, que nosotros lo conocemos en la actualidad, ¿sí? Prácticamente él tuvo el control de estos territorios. Y la capital fue Mila. Si bien es cierto, ambas facciones prácticamente establecieron lo que son desarrollos impuestos directamente por el Imperio Romano, que estuvo desarrollándose prácticamente en conocimientos como la arquitectura, la economía, la política, sí, la sociedad en general, ¿no? Y ambas facciones prácticamente seguían con las mismas visiones del Imperio Romano, ¿ok? Pasamos, por favor, a la economía. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Camila Valentina Cando, por favor, ¿estamos ahí? Sí, dice. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Buenos días. Ya dice. Economía es una economía decadente y alta inflación. El gobierno romano se encontraba constantemente amenazado por la banca rota, en parte debido al alto costo que demandaba al Imperio, y en parte también de su economía estancada, los elevados impuestos y una inflexión de conjunto al final inevidente del Imperio Romano. La mayoría de los habitantes de Roma apenas pudieron disfrutar de la increíble prosperidad de esta nación. Por ejemplo, la cantidad de oro enviada al oriente en pago por bienes de lujo, a ver, ya me perdí, a una, no, llevó a una. Llevó a una escasez. Llevó a una escasez de este mineral para producir la moneda romana. Como resultado, la moneda romana se devaluó tanto que el sistema de trueque hubo de ser implantado en una de las mayores civilizaciones conocidas por el mundo. Listo, excelente. Muy bien, señorita. Muchísimas gracias hasta ahí, ¿no? Y pues todo descalificado, por si acaso, ¿sí? Bien, aquí también podemos detallar, ¿no?, que la economía prácticamente del Imperio Romano llegó a tener, pues, una grave crisis, ¿no?, debido a los levantamientos, en el caso directamente por los esclavos. ¿Hemos escuchado alguna vez el esclavo Espartacón? ¿Le hemos visto en series, en películas, tal vez? Sí, sí, sí. Sí, dice el esclavo. ¿Qué pasa la película? Sí, ¿no? ¿La hemos observado? Parece que vamos a tener que mirarla. Muy bien. Acá, prácticamente nos habla de la vida de los esclavos, ¿sí? Que prácticamente eran sometidos por el ejército y el Imperio Romano, ¿no? Y eventualmente es célebre este personaje porque, a pesar de ser esclavo de los romanos, prácticamente logró reunir bastantes apoyos, por decirlo así, de otros esclavos y eventualmente tuvieron los levantamientos, ¿no? Que en gran mayoría prácticamente lograron dar la gran sorpresa, en este caso al ejército, y escapar, ¿no? Sin embargo, no lograron perdurar muchos años y eventualmente, pues, fueron, en este caso, perseguidos y asesinados, ¿no? Sin embargo, en esa etapa de los levantamientos de la crisis, prácticamente la economía estaba totalmente destruida. Es decir, no habían esclavos directamente que trabajaran en las actividades de la agricultura, la ganadería, y sobre todo también el comercio, ¿no? En general. Si le recordamos un poquito, prácticamente el Imperio Romano, en sus inicios, se manejaba el comercio mediante el trueque. ¿Qué es el trueque? Díese en este momento, ¿qué es el trueque? El primer día de este nuevo año le crezco. Yo puedo decir... Yo puedo decir... Buenos días, yo le puedo... Bueno, el trueque era una manera de hacer comercio entre las personas. Por ejemplo, compartían, si uno tenía un pan, el otro tenía carne, pues, se cambiaban. Yo, dame tanto de carne, dame tanto de pan. O, por ejemplo, en ropa, en todo eso funcionaba el trueque. Ya, muy bien, excelente. Diez. Otra persona más. ¿Quién es el trueque? Señor Samuel, dígame, por favor. El trueque era una manera en la que en ese entonces, pues, se intercambiaban las cosas. Depende la necesidad de las personas. Por ejemplo, yo soy agricultor, yo tengo legumbres, tengo muchas cosas que da la tierra. Y la otra persona, pues, es ganadero, ¿no? Tiene carne. Tal vez tiene pescado. Entonces, yo le intercambio mis productos que yo necesito por los que él necesita. Ese es el trueque. Excelente. Muy bien. Diez. Regálenme un segundito, señor Ortega. ¿Estoy bien? Sí, muy bien. Diez. Sí, profe. Gracias. Señorita o señor. ¿Me ayuda? Por favor. Mira Camila Bolaños, finalmente. ¿Qué es el trueque? Dicen cómo está. Buenos días. Buenos días. El trueque es el intercambio, ya sea de comida o de ropa. Si mal no recuerdo, también puede ser el intercambio de la concha espéndilus y la moneda de oro que se hacía eso. Más para la ropa. Ya, muy bien. Excelente. En el caso de la concha espéndilus, prácticamente eso lo hacían los primeros seres humanos. Muy bien. Diez. Ahora, sí podemos determinar otra facción importante. El imperio romano prácticamente las formas de comercio en su momento lo hacían mediante el trueque. Sin embargo, se cataloga que el imperio romano fue el primer imperio en utilizar lo que son monedas. ¿Sí? Para facilitar directamente la compra y venta de los productos. Miren, por ejemplo, acá podemos observar lo que son imágenes de algunas monedas ejemplares. En donde prácticamente, sí, del lado de la moneda, del lado derecho, estaba directamente el rostro del emperador. ¿Sí? Obviamente que estaban directamente mencionados sus nombres. Y en la partecita de atrás también podíamos observar lo que son sellos en donde detallaban, pues, su poder. Aquí utilizaban monedas de oro, de plata, de cobre, que prácticamente les servían, pues, para el intercambio de productos en general. Aquí también podemos ver una actividad que estén realizando los agricultores. ¿Qué actividad será la que estamos observando en la imagen? La cosecha de trigo, tal vez. Muy bien, la cosecha de trigo, excelente. Diez. Entonces, miren, prácticamente podemos determinar, ¿no? Todas las actividades que en su momento, pues, realizaba el Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la decadencia. Me ayuda, por favor, el señor. Hola, señorita. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Darwin Vladimir? Por favor, excelente. ¿Estamos ahí? Buenos días, profe. Claro. Buenos días, por favor. La decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano empezó a decadencia, su decadencia, parte del siglo... ¿Segundo? ¿Será? ¿Tres? ¿El siglo III? El siglo III, después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. Excelente, señor Diez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, nosotros podemos determinar que prácticamente la crisis política que tuvo el Imperio Romano en el siglo III era muy fuerte. Es decir, los emperadores prácticamente no lograban tener el control político de la sociedad en general y obviamente se enfrentaban a diferentes crisis. Una de ellas prácticamente era que el Senado, como ustedes saben, el organismo fundamental para controlar estos aspectos administrativos, estaba directamente en el siglo III. Una lucha por el poder, es decir, el Senado prácticamente colocaba lo que son los generales, no les gustaban, lo quitaban, en este caso a los emperadores, y empezaron después a colocar a los dos generales romanos. En su momento, también lograron mantener una estabilidad bastante corta, sin embargo, empezaron a darse problemas, peleas, conflictos entre los generales, con la finalidad, en este caso, de obtener el poder. Y obviamente esta situación fue aprovechada directamente por los pueblos bárbaros, ¿no? Uno de los pueblos bárbaros que nosotros nos acordamos bastante fue la tribu, si conocía como los unos, ¿no? Que si bien es cierto, estaba gobernada directamente por un personaje que era conocido como el azote de Dios. ¿Qué personaje era conocido como el azote de Dios? Y que prácticamente al día de hoy hay películas, series, videos. Los unos de los... Diez en este momento. Sí, no, muy bien, ya consultamos. Disculpe, profe. Sí, dígame, por favor. Se le cortó el internet, pero no se escuchó todo completo. ¿Nos puede repetir la pregunta? Claro, muy bien. Hablamos directamente del rey de los unos. ¿Cómo se llamaba el rey de los unos? ¿Sí? Que era de una tribu bárbaro. Atila, Lice. Y pues, lo conocían con el nombre de Atila. Excelente, muy bien. ¿Sí? Prácticamente fue un personaje en donde llegó a invadir Roma en algunos momentos, ¿no? Pero obviamente con la organización que llegó a tener con los pueblos bárbaros. Aquí podemos observar algunas imágenes de los conflictos internos y externos que llegó a tener, pues, el imperio romano, ¿no? Luchas por el poder, luchas con los pueblos bárbaros. Aquí tenemos, pues, algunas invasiones más, ¿no? Que en sus mejores años, prácticamente, el territorio de Roma era considerado, pues, un sitio prácticamente sagrado para los romanos, ¿no? Y eventualmente. A saquear estos territorios, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a hablar directamente de las causas internas que llegó a tener, pues, el imperio romano, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Emily Valdés. ¿Estamos ahí? Señorita Emily, ¿no estamos? No se olvidará, por favor, si estamos laborando, si estamos directamente trabajando en este momento, notificar, por favor, por el Canvas, ¿sí? O, a su vez, en este caso, lo escribimos en el Teams ahorita, ¿no? Indicarles también, ¿sí? Antes que me olvide, toda comunicación con el docente y en todas las materias, prácticamente lo vamos a realizar por la plataforma del Canvas, ¿sí? Por la plataforma del Canvas, y ahí directamente, me imagino que tal vez ya les llegó mi anuncio, ¿no? Y revisarlo de la mejor manera. Me ayuda, por favor, si no está la señorita Emily, si nota, me ayuda, por favor, el señor Cristian Javier. Disculpe, Lizzie, no le escuché lo que dijo. Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Cristian Javier. Estamos ahí. A ver, regaleme un segundito. Decadencia del Imperio Romano. Sí, por favor. Ya. Causas internas de debilidad del Imperio Romano. Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. En estas condiciones, el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales, y después de un tiempo a los los asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social económica. Muy bien, excelente. Diez, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente podemos establecer que la corrupción fue un mal que afectó también al Imperio Romano, directamente por, en este caso, atribuirse lo que son recursos, dineros, territorios, y eso prácticamente debilitó al ejército romano, ¿no? Que prácticamente los pueblos bárbaros aprovecharon esta situación, ¿sí? Aquí también podemos establecer que los romanos empezaron directamente a perseguir a los cristianos, ¿no? Como ustedes saben, el cristianismo fue una religión que apareció, en este caso, cuando el Imperio Romano estaba en su mejor desarrollo, ¿sí? ¿Cuál es el personaje más importante del cristianismo con el cual apareció esta religión? Diez en este momento. ¿Cuál será el personaje? Jesús, Gisele. Jesús, excelente, diez. Muy bien, por Jesús, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente se está diciendo que Jesús fue o es directamente el Hijo de Dios, ¿no? Según la tradición del cristianismo, ¿no? En donde prácticamente los cristianos en su momento también fueron perseguidos por los romanos, ¿no? Porque prácticamente consideraban que las enfermedades, las guerras, las hambrunas, levantamientos, eran ocasionados por estos personajes, ¿sí? Ahora vamos a hablar directamente de las causas externas que prácticamente fueron las invasiones en general, ¿no? También recordarles, por favor, que dentro de nuestras diapositivas siempre vamos a encontrar lo que es un pequeño video, ¿no? Estos videos prácticamente tienen de cinco a diez minutos, no tienen más, ¿no? Para que nosotros lo podemos revisar directamente en nuestra casita cuando tengamos tiempo, ¿no? Yo entiendo muy bien que trabajamos, estudiamos, tenemos un millón de ocupaciones más, ¿no? Pero el tiempito que nosotros le dediquemos para el TikTok o para las redes sociales, por favor, vamos a revisar estos pequeños videos, ¿no? Porque, oh, sorpresa, digamos, el día de hoy ya revisamos el tema, la siguiente semana ya tienen prueba, ya tienen lección, y obviamente, pues, para estar preparados, ¿no? Y después no digan, el profe nunca me dijo, no sabía que había pruebas, no sabía que había lección, entonces, para que nosotros lo podamos revisar, ¿no? Bien, entonces, aquí, pues, le damos clic y obviamente lo observamos. O sea, bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, 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 no. Sí, ¿todo claro? Sí, no se olvide, por favor, si tenemos alguna duda, alguna inquietud que puede ir apareciendo en el tiempo, con toda la confianza del mundo, me escriben, por favor, a la plataforma Canva, sí, por el chat, y directamente yo les voy a... Este, licen, buenos días, disculpe, una pregunta. Sí, escuchamos. Este, yo soy nuevo, recién entré a las clases. Este, sí quisiera que me, si me puede informar de cuánto tiempo dura la clase. Ya, muy bien, la clase directamente nos dura lo que son 40 minutos, y después van a tener una recesión de 10 minutos para que ingresen a la siguiente clase. Ah, ya, muchas gracias, Alicia, muy amable. Listo, muy bien. En el caso, chicos, no se olviden, por favor, ¿no? Las clases directamente empezamos a las 8 de la mañana, puntual, ¿no? Otra opción es, en este caso, si por A o B circunstancias, ¿no? Como ustedes saben, a veces elaboramos el sábado también, las clases directamente quedan grabadas, ¿sí? Es decir, yo ingreso a la plataforma del Canvas, que me imagino que ayer todos asistimos a la capacitación, ¿ya? Y encontramos prácticamente nuestra plataforma de esta manera, ¿verdad? ¿Me confirman si estamos observando todos mi pantalla? Sí, Lizen. Listo, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros ingresamos al caso de historia, obviamente, pues, vamos a tener lo que es en el enlace a clases, bueno, las clases grabadas, el horario, nuestra guía académica, que ya la conocemos así, y, pues, los temas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, aquí directamente encontramos un pequeño enlace que nos dice clases grabadas, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos a dar clic en este momento, ¿no? Y de ahí se nos van a habilitar todas las clases que hemos tenido. Entonces, como esta es nuestra primera clase, finalizando el día de hoy, en este caso, todas las actividades, todas las clases, prácticamente aquí se nos va a mostrar lo que es el video. Es decir, de la clase que tuvimos el día de hoy. Y ahí, directamente, nosotros vamos directamente a revisar, ¿sí? Entonces, revisamos lo que es la clase grabada. Ya saben, por obvias circunstancias, no logramos ingresar, ¿no? Otra situación más, antes que me olviden. Ustedes, a pesar de la materia de historia, también tienen lo que es la materia de ciudadanía, de filosofía, ¿sí? Que me imagino para todos, directamente, los cursos ya están habilitados, ¿ya? Y de igual manera, tienen actividades que realizar, ¿no? ¿Sí? Por si acaso, porque obviamente, después tenemos el contratiempo, de que no sabíamos qué hacer. Entonces, ahí, directamente, vienen los problemas en el sujetorio, ¿no? Entonces, tienen tres materias. Historia, ciudadanía, filosofía. De las cuales, solamente historia, van a tener las clases correspondientes. Las demás son actividades que van a realizar en la plataforma. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ¿todo claro? Excelente. Entonces, chicos, por favor, quiero que esta semana, sigan directamente ingresando a la plataforma, revisando directamente nuestros contenidos, ¿sí? Nuestra guía académica, cómo nosotros vamos a trabajar, y sobre todo los temas que nosotros vamos a tratar, durante todo este año lectivo, ¿no? Sí, si bien es cierto, pues, a medida que pase el tiempo, seguiremos teniendo lo que son dudas e inquietudes, pero directamente lo iremos resolviendo a medida que pase el tiempo, ¿ya? Bien, de mi parte, chicos, como les mencionaba, desearles el mejor de los éxitos, que este año lectivo sea el mejor de todos, y eventualmente, pues, todos logren cumplir los objetivos y sus sueños, ¿no? De mi parte, chicos, bueno, señorita Camila Valentina, ¿tiene alguna inquietud, por favor? Dígame. Lysian, buenos días. Disculpe, yo le iba a preguntar, de esas materias que nos dijo, entonces no vamos a tener clases. No, solamente de historia, las demás son trabajos complementarios, de ciudadanía y de filosofía. Ya, Lysian, gracias. Listo, muy bien. Señor Jefferson, por favor, dígame. Desenciado, buenos días. Háganme un favor, verán, los que no pueden ir esta noche a la reunión, ¿hay algún video de eso? Sí, directamente de Coordinación Académica. Entonces, ya les voy a preguntar, ¿sí? Al coordinador, para ver si les pueden compartir a todos. Muchas gracias, Lysian. Listo, muy bien. Entonces, chicos, por el día de hoy, nos vamos a quedar hasta ahí. De mi parte, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Pasen un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Lysian. Gracias.